Tenemos un instituto público, el IES Valdebernardo. Se creó para alrededor de 450 alumnos y estamos en cerca de 700. No caben. En estos 15 años los colegios se han masificado y por ende el instituto también. Este problema es parejo en los tres institutos del distrito. Todos estos datos los conoce de primera mano la Administración. De hecho en el 2011 la concejala del distrito en aquel momento del PP se vanaglorió de una ampliación del IES Villablanca. Que nunca se ha realizado y que pedimos que se realice. Nosotros queremos hacer gala de nuestra libertad y nuestro derecho a elegir libremente. Y elegimos libremente la pública. ¡Gracias! ¡Gracias! La Asociación de Vecinos de Valdebernardo a Fubeva apoya la reivindicación de crear un nuevo instituto público en el distrito de Vicálvaro. Apoyamos porque pensamos que es una verdadera necesidad para la educación pública en este distrito. Y una buena prueba de ello es que el instituto que está en nuestro barrio, en Valdebernardo, está ocupado por muchos más estudiantes de los que legalmente debiera. Es decir, hay una sobreocupación que se debe también a la presión de estudiantes de otros barrios del distrito. Por ello, es necesario un nuevo instituto público en el distrito de Vicálvaro. En Valdebernardo, en Valdebernardo, en Valdebernardo, en Valdebernardo. Desde la Asociación Vecinal de Vicálvaro hemos apoyado siempre a las diferentes ampas y colectivos que han venido a pedirnos ayuda para reclamar más plazas de educación pública. Y ahora tenemos una carencia absoluta de plazas de secundaria. Este año ya en junio va a haber problemas para escolarizar a todos los niños y niñas que salen de sexto en los colegios públicos de Vicálvaro porque no va a haber suficientes plazas en los tres institutos que tenemos. Luchamos para que sea así, para defender la educación pública y para que nuestros niños no se tengan que salir del distrito cuando acaban la primaria como ya hicieron sus padres en los años 80 que tuvieron que salir a San Blas o Moratalaz para estudiar hasta que se construyó el Joaquín Rodríguez. Cuando pierdo todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de interino o un parado de la educación. Cuando te despidan con un beso, en lugar de la indemnitación. Cuando los recortes sean normas y la educación sea instrucción. Concienciar a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestros familiares. Hay que movilizarse. Si nadie se moviliza, no nos van a escuchar. Las instituciones no van a hacer las cosas si no presionamos. Y necesitamos el instituto. Resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP. Que el telediario de la UNO sea el nodo y que el que mande mi destino sea lo que oé. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los años del gobierno del PP. Aunque el recorte se transforme en un deporte, resistiré, resistiré. Resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP. Que el telediario de la UNO sea el nodo y que el que mande mi destino sea lo que oé. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los años del gobierno del PP. Aunque el recorte se transforme en un deporte, resistiré, resistiré.